Tengo para darte más de un cuento Que ruye cada noche tu silencio Es que aunque nada pese en mi bolsillo Lanzo flechas de cariño Y sea cierto, quizá nunca me desolvido Pero el tiempo pasa y me doy cuenta Que el mundo sin ti no da la vuelta Tus besos serían agüita de río Que refresca el amor mío Sé que entiendo que no me duele no tenerte Y si me quieres, vímelo, vímelo Tus palabras dicen poco Entonces ven pa' demostrarte que no es todo Que quiten el alma en un ropero Para ponérmela de ganas si te veo No tengo nada que guardarme La vida pa' qué pa' regalarte No vienes a respetarme Mi corazón como en remate Sabe bien que yo te adoro Si bien no piense a poco Llegaré Pensando fuerte Llegaré Llegaré Tus caminos, luz y miel Tus palabras dicen poco Entonces ven pa' demostrarte que no es todo Que quiten el alma en un ropero Para ponérmela de ganas si te veo No tengo nada que guardarme La vida pa' qué pa' regalarte No vienes a respetarme Mi corazón como en remate Sabe bien que yo te adoro Recibas otro cariño ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! De nuevo ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!